Música Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo Esperate, 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 esperate Corte, 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 corte Producción, producción, corte Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Chicos muchos youtubers continuamente Suben videos de Este tipo que es Así juego cuando no Grabo, así que decidí Hacer mi propia version De como juego cuando no Grabo, de como juego cuando Directamente me concentro al 100% Sin tener que estar comentando Porque siempre cuando estas comentando una partida Estas concentrado en que vas A hablar, y no estas, bueno al menos yo Yo estoy concentrado mas en que es lo que voy a hablar Que en la partida, entonces No estoy como que al 100% En lo que esta pasando en la Las islas, entonces me matan O me caigo, o asi Asi que, vamos a ver que tan pro es Cubo, vamos a ver si es verdad Que es bueno jugando Skywars O si es malo, pero Antes que nada Y despues que todo Me gustaría que si eres nuevo por aqui Y no estas suscrito Te suscribas a mi canal Con el objetivo de Pues de crecer Pues pa que mas no Pues pa que mas Entonces A la madre Cuanta gente Y aqui Bro 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 Lol Tambien les quiero decir que Que la IP la que estoy jugando Es play.onlymc.com Asi que Sin nada mas que decir Lol Osea ni siquiera me veo A ver Espérate Espérate Tun 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 Ahora si me veo Asi que sin nada mas que decir chicos Vamos a empezar con la primera partida De como juego Si no grabo Y Comencemos Con la partida A ver A ver A ver A ver Que mapa me meto A que mapa me meto Mapa nuevo de cajas Vamos a meternos a este Y en 3 2 Que por cierto este mapa lo hice ayer 1 Comencemos Con el video De como juego Cuando no Grabo En 2 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 4 4 4 5 5 8 8 9 10